Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Hoy, amigas, amigos, nos vamos a referir a un tema que nos perjudica a todas y a todos nosotros. En concreto, hablaremos hoy de lo que es la prepotencia. ¿Qué cosa es la prepotencia? La prepotencia es la actitud de quien quiere imponer su poder o su autoridad sobre los demás para sacar un provecho, y siempre lo hace abusando de su autoridad o de la posición superior que tiene sobre los demás. La prepotencia, amigas, amigos, no es exclusiva de las autoridades. La prepotencia es un defecto de carácter, de personalidad, que tal vez todas y todos nosotros poseemos en más de alguna ocasión. Y a usted, amiga, amigo, en muchas ocasiones le ha tocado ser prepotente sobre de aquellas personas a las que usted considera más débiles. Esa es la esencia de la prepotencia, querer abusar de los más débiles, de los que consideramos que son menos que nosotros. Por eso la prepotencia, amigas, amigos, es un defecto de carácter, de personalidad, porque en este mundo el Supremo Creador nos hizo a todos y a todas absolutamente por igual. Todos tenemos la misma igualdad. Aquí, en este mundo, no hay ser superior, todos tenemos la misma capacidad cognoscitiva, todos poseemos la misma capacidad de desarrollar nuestras habilidades al cien por ciento. Y que otros pillos, otros truanes, quieran aprovecharse del poder, de la autoridad que tienen, o de la posición de ventaja que guardan sobre de otros, no es dable. Y esas gentes son unos prepotentes. Por ello, amiga, amigo, ustedes no sean prepotentes. Denle a cada persona el respeto, el afecto y el reconocimiento que todos los demás nos merecen.